Los dos años que Jordi Alba vivió en Cornellá fueron claves para entender la evolución del jugador hospitalense. Alba no se hundió con el paso del Barça al conjunto verde y blanco y asumió con ganas el reto de demostrar que podía llegar a ser profesional. En aquellos dos años, los partidos más especiales eran sin duda los que le tocaba enfrentarse al Barça. Sí, hombre, llevaba siete años aquí ya y bueno, era especial, era especial. Después de pasar por las categorías, Alevín, Infantil y Cadete del Barça, Jordi Alba, se adaptó rápidamente al fútbol de un club, el Cornellá, que da más importancia a la competitividad y al desgaste físico. Me va muy bien, estoy muy a gusto ahí. Los compañeros también, los directivos, los entrenadores, muy bien, muy bien. Sí, hombre, claro, los minutos son importantes porque si no juegas no te sentirás a gusto y aquí en el Cornellá estoy muy bien así. Si estoy jugando bastante y espero seguirás. En el Cornellá, Jordi Alba dio un cambio físico espectacular que le permitió fichar posteriormente por el Valencia y seguir progresando hasta ganarse un retorno esperadísimo al Barça.